Estamos con Angélica Lagunas. Angélica, ¿nos contás por qué planteamos rechazar este acta? Desde la Comisión Directiva de Aten Capital hemos analizado el acta que ha elaborado el Gobierno de la provincia junto con los dirigentes de Atena, hay que decirlo con estas palabras, para analizar en la Asamblea y efectivamente tenemos cuatro razones por las que creemos que hay que rechazar esta propuesta. Primero, porque seguimos perdiendo contra la inflación. Esta propuesta sigue garantizando un IPC trimestral trucho, no acumulativo, solo adelanta la primer cuota y no la hace acumulativa. Por eso es una propuesta que no contiene el IPC mensual que venimos pidiendo desde las asambleas de Aten Capital. Es una propuesta que no tiene la recuperación salarial que hemos perdido. Hemos perdido poder adquisitivo. Desde Aten Capital decimos que nos falta el 40% de recuperación salarial en el básico y desde allí la aplicación del IPC mensual. Esta propuesta tiene un bono en negro que se paga por única vez, lo cobran los jubilados en un 80%, pero por única vez lo vamos a cobrar en dos cuotas de 40.000 pesos y luego desaparece de nuestro salario. Segunda razón por la que hay que rechazar. Porque la mesa territorial no garantiza escuelas seguras y el gobierno no comenzó en tiempo y forma las obras para arreglar las escuelas y que estén en condiciones para el inicio del ciclo lectivo. Tercera razón por la que hay que rechazar. Porque esta propuesta no contiene la creación de las duplas pedagógicas y de los cargos para inicial, primaria y especial que venimos exigiendo desde las asambleas para terminar con la flexibilización laboral. Y tampoco contiene el aumento de las partidas, o sea que nos impone que nuestros chicos y chicas sigan recibiendo 17 pesos por día para el refrigerio. Y cuarto, porque es una propuesta que no anula el robo que significa el impuesto al salario. Solo promete una nueva ley para ver si siguen teniendo en cuenta o no teniendo en cuenta el 40% de zona para el cálculo del impuesto de la cuarta categoría. Entonces por todas esas razones llamamos a rechazar, aconvocamos a las asambleas y decimos que plata en la provincia hay. Tenemos que poner en pie el plan de lucha. Estas son las razones por las que rechazamos y entendemos que los compañeros y compañeras tienen que asistir masivamente a las asambleas. Te esperamos en el CEPEN 72 a las 8 horas para empezar a las 9 en Perí y Antártida Argentina. Bien, bueno, muchas gracias y nos vemos en las asambleas. ¡Gracias!